Me estemos resbalando Me doy que hacerle Vamos a ser capaces de levantarle Vamos nuevamente a llevarnos la Harley Davidson Pan American Que no pudimos sacarle provecho la vez pasada Por eso me divido en Youtube Es el primero Ya la maneje medio día Medio día además la pude manejar Pero en esta oportunidad Si la van a tener todo el fin de semana Incluso en festivo Así que compáñenme a dar una vuelta En esta hermosura Vamos a ver cómo suena pues está prácticamente nueva 950 kilómetros Muchos botones Muchos, muchos, muchos botones Esperemos poder usarlos todos Este fin de semana La primera impresión es que una moto con mucho volumen Esa es una moto larga Mira la cantidad de tanques que tiene Y ya te digo pues con los brazos Estos virales Me lleven grandes ya saben No es 91 nada más Vamos a ver qué tal se mueve 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 ¿Qué tal se mueve La meta? La meta La meta Vamos a ver qué tal se mueve Vamos a ver qué tal se mueve Vamos a ver qué tal se mueve Música Bueno, hoy nos hemos dedicado solo a hacer asfalto, llevamos un poquito más de 150 kilómetros. El segundo pesquisa moto para devorar asfalto está sola, camina muy sabroso, cruza muy bien, tiene muy buena celebración. Las llantas me gustaría un poquitico más asfálticas, pero ya entiendo el porqué. Me salió un pedacito de estapada, un pedacito de estapada y me sorprendió muchísimo cómo se comporta la suspensión. Esta versión tiene suspensión electrónica y la moto no vibraba, no sonaba feo, me sorprendió muchísimo el pequeño pedazo que hice de estapada. Trataremos de meternos a un número un poquitico más fuerte, así sigue comportando igual. Pero muy buenas sensaciones en estos primeros 130 kilómetros que llevamos con la... Trataremos de meternos a un parque de estapada. Trataremos de meternos a un parque de estapada. Trataremos de meternos a un parque de estapada. Bueno, qué decir de esta moto. El día de hoy ya llevamos casi 300 kilómetros. Estamos por fuera de la ciudad, muy temprano, regresamos. Pues decidimos darnos una vueltica por una ruta que me gusta hacer mucho, como para conocer las máquinas. La Harley Davidson Panamerican, 1250 centímetros cúbicos. Es un motor delicioso. O sea, es un motor que poquito vibra, es muy dócil, es muy suave. Cuando uno la lleva tocadito, no es brusco, pero cuando uno aprieta gas sale disparada esta moto. Sale disparada. La suspensión me tiene sorprendido. Muy grandamente sorprendida la suspensión. El diseño se lo dejo a cada uno de ustedes. Creo que el mejor ángulo de esta moto es este. Este es el mejor ángulo de esta moto. Así, del lado se ve divina. Y me gusta esta simetría. Por aquí voy a la vez con esas tapas que dicen Harley Davidson. Esta, 1250 y esta. Si se la miras por el otro lado, es muy diferente, ¿no? Muy, muy, muy chévere. Muy chévere la Harley Davidson. Seguiremos dándole la vuelta a la ciudad. Y mañana más carretera. Hace un poquitico destapado. Una velocidad para pasar las cámaras salvavidas, ¿no? A 50. Y ahí está la cámara salvavidas. Es decir, yo no fui. Domingo. Tercer día. Cuarto día ya con la Pan American. Y vamos a ir a hacer off. Creo que me parece muy chévere esta moto. Es que le pueden quitar los cauchos del calapié. Me gustaría quedar un poquitico más anchos. Más anchos para poder tener mejor punto de contacto. Y podemos cambiarle la altura a la palanca de frente. El día no está muy bonito que digamos. Ayer como que llovió. Pero bueno, no importa. Retiramos los cauchos. Ahí tenemos mejor agarre en las botas. Los Hchos. La Polosa. El día no está muy bonito. La Polosa. Lozano. El día no está. Lozano. Lozano. Para este clima que se está haciendo hoy, se agradecen mucho a los niños calefactables, que tienen tres nubes y es muy fácil de acceder aquí con este botón, apagado, tres, dos, uno. Agarremos tracción, que no nos vaya a resbalar la moto, que yo me haga la baja. Uy, marica, es que... Estuvimos resbalando. Sientes el de frente desde el manubrio. Uno, dos, tres. Me doy que hacerle. Vamos a ser capaz de levantarla. Vamos a ver. No, no, no. Eso. Parece que ya se dobló un poquito. Sí, sí se dobló. No, 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 no. Madre que espesa. Espesa. Está con el tanque lleno. Y está full, claro. Sí, es que esto está como recién. La están organizando desde abajo. Marica, esto está muy resbaloso. Después del susto, que venga el gusto. Aquí hay una cantera. Entonces por aquí pasa mucha volqueta. Por eso de pronto hay tierra. Pero ahí para allá, me te digo. Y no es que vienen automóviles y todo. Ochoa. Es muy mojado, pero hay varios más pronunciados, de aquí para allá hay varios. Lastimosamente no se ve nada, pero imagínense la laguna allá, imagínensela, sí, allá. Y hasta aquí a la derecha, detrás de nosotros, ya lo que es Cocunua, Ubaté, todo lo que es Tausa o Tatausa, aquí las montañas son todas onduladitas, bien bonitas, y la laguna en la mitad, y aquí son más agresivas. Y por fin nos sacamos a destapado, a hacer un off, que podemos calificar de entre 2 a 3 máximo, pues de 1 a 5, más a 2 que a 3. Las llantas, la Michelin Scorcher Harley-Davidson, se comporta bien, se comporta bien, a veces, a veces hace un poquitico extraño, la moto saca la cola, derrapa cuando uno acelera, pero es que también, tiene muy buena potencia, muy buen torque la moto, y la traigo en un modo, con manejo deportivo, ya se ensució. Se comporta muy bien la suspensión en este terreno, ¿para qué? Ha sido un muy buen trabajo de suspensión electrónica, en este momento no ha pasado ningún, ningún susto, más allá de un poquitico de barro que, que se me movió la moto y listo. Marica, como estaba de limpia, tocó llevarla mañana a lavar antes de entregarla. Ah, se está despejando la laguna. Se está despejando la laguna, sí, acá también, fíjela acá. Se está despejando la laguna. Es que a esto vinimos, a ver este, este paisaje. El viento se lo está, se lo está llevando. Por esa carretera venimos ahora, ¿a dónde está ese carro? Sí. La laguna, la laguna donde está más tapada, pero está bien bonito, bien bonito. La laguna, la laguna, la laguna, la laguna, la laguna, la laguna, la laguna. Se volvimos a un lágrima. El aviso se lo está llevando. ¡Suscríbete! 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 a nuestra oportunidad.